Buen día. Bien, luego de recordar la pregunta del día, pasamos con nuestro compañero Francis Rodríguez. Bueno, Carolina, en todo este panorama que tenemos como San Francisco de Macorí en especial, y aunque las autoridades hicieran su acopio o vinieran a hacer el levantamiento, ha quedado un tanto confusa y con quién tener información de primera mano. No sé por qué el ministro ha tenido molestias en el sentido de lo que ha sido San Francisco, al punto de que se nos ha dildado de inconscientes y pocos cooperadores. De hecho, lo que le está pidiendo la sociedad es que sincericemos las informaciones, que se sincericen las informaciones, que en la misma medida que se pueda tener claro quiénes están en aislamiento familiar, quiénes están en aislamiento en Aguayo, y quiénes están atendidos por COVID en los centros de salud, y cuántos han fallecido. Definitivamente, nosotros seguimos insistiendo en la incertidumbre que deja el no tener con certeza esos números. De hecho, he tenido contacto con algunas instituciones, aunque estuve, vuelvo y repito, el día pasado y dejé mis datos, y que cualquier cosa nos pusiéramos de acuerdo. A la vez, pude visitar el hospital Lavandier, el que era antiguo seguro. Ahí habían dos personas en estado grave, en emergencia. Luego salí para el hospital San Vicente de Paúl, y es como si allí no estuviera pasando nada. Un centro aislado, totalmente aislado. Le pregunté que si estaban haciendo los levantamientos de pruebas. Dice que no, que es de la Comisión de Salud Pública que mandan los requerimientos, y solamente se le están haciendo a las personas que están intervenidas. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que se va a lograr atender a este pueblo? Yo creo que alguien me lo diga. Si es a la suerte, o si es al tiempo, y que vayan cayendo. Debe haber resultado, porque las autoridades estén poniéndole la mano a alguien. Y que se ya identificaron a la familia, entonces, a dónde la llevamos, o cómo la mantenemos aislada. Es lo único que yo pido. Porque ustedes recuerdan que yo fui uno de los primeros que dijo que había que buscar el aislamiento para descongestionar los centros de salud. ¿Lo recuerdan? Y finalmente, eso de Aguayo para mí ha sido lo mejor. Ahora, cuando se va al asterisco 4, 6 y 2, las explicaciones dan gusto cómo son las explicaciones. Es decir, que tú no buscas muchas respuestas. Porque ni tampoco pensé lo que debían de hacer era que le estaría visitando algún equipo de atención a tu casa. No, ella misma te indica, pues te va a tener que ir a tal sitio. Digo, ¿y cómo así? ¿Y si no puedo caminar o no tengo cómo llegar ahí? Entonces, yo creo que San Francisco de Macorís, por el foco de infectación que hay, debe haber una verdadera atención de salud pública y a la vez acompañado de un buen equipo para que los que están ya en centros clínicos y los que vayan a ser aislados con simples síntomas que se le dé el tratamiento adecuado que es lo que conlleva el tratamiento. Si la acitromicina con un tratamiento de tres días, como dice que vi ahí, de acitromicina como antibiótico para contrarrestar las fiebres y a la vez el... ¿cómo se dice la...? El otro medicamento no recuerdo... El acetaminofén. Acetaminofén. Entonces, si pudiéramos tener eso, la población se tranquilizaría más. No sé qué ustedes opinan. Bueno, yo puedo hacer un comentario reservado. Eso hay que dejárselo a los que saben de medicina. Yo lo que te digo fue derecho. Yo de medicina no opino porque estaría uno entonces cuando la gente hace esas prescripciones. Lo que entiendo es que cuando la gente se comunica, y ya tenemos casos de gente que se ha comunicado y que ellos te dicen qué hacer porque te hacen un test primero. O sea, te hacen una carga de preguntas que le va indicando al médico qué es lo que tú tienes y por dónde va tu enfermedad. Porque no necesariamente que te des fiebre, que te dé dolor de cuerpo o que te des tos, no necesariamente tiene que ser eso. El coronavirus pudiera ser una gripe, pudiera ser... Si tienes fiebre, pudiera ser que tú tengas... Ya lo explicaba aquí ayer el doctor del hospital Francisco Oreña. Puede ser que tú tengas una infección en la vía urinaria, pero puede ser que tú tengas una micalitis y por eso es que yo hago específicamente porque sigamos las instrucciones de los especialistas en el área. Gracias. Dime, Julio. Julio, creo que no está por acá. Julio, dime. Fulvio, adelante. No, está bien. Luego, ahorita. Bueno. Miren, la situación... La mención. La situación con este asunto y lo que plantea... Quizás hay otra... Lo que plantea Francis. Quizás hay otra forma de calmar la población. Y de alguna manera, quizás es con la información veraz. Y porque definitivamente hay un grupo de médicos, hay un grupo de gente de la salud que está haciendo su trabajo. Y eso hay que reconocerlo independientemente de todas las críticas que se oyen, a veces infundadas, a veces por casos muy particulares que no se pueden generalizar. Pero nosotros... El deber nuestro es calmar la gente, calmar la población. Y decir la realidad. Claro, sin nunca mentir ni llevarnos de todo lo que va por ahí. Pero no podemos solo calmar. También hay que decir la realidad porque entonces no estaríamos haciendo el papel amado. Lo que pasa es que hay muchos desorejados por ahí hablando incluso de salir a la calle a enfrentar esta batalla. Ahí vi a un abogado o colega de Francis y de Yerlán diciendo eso. Un abogado que fue dirigente popular de hace muchos años. Hay que salir a la calle y a enfrentar a salud pública porque solo así ganaremos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se llegue a esos niveles de estupidez? Por favor.